Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del arte de la guerra. Este va a ser el capítulo 12. El ataque con fuego. Sun Tzu dijo así. Hay cinco maneras para atacar con fuego. La primera consiste en quemar a las personas, la segunda quemar los almacenes, la tercera quemar el equipo, la cuarta quemar los arsenales y la quinta emplear proyectiles incendiarios. Para utilizar el fuego hay que emplear ciertos medios. El material incendiario debe estar siempre a mano, ya que si no se perdería mucho tiempo y arriesgaría a causar un fuego accidentalmente. Existe un momento apropiado y días especiales para atacar con fuego. Por ejemplo, días secos en los que haya mucho viento serían los días ideales para usar estas tácticas. Por momentos apropiados tenemos que entender aquellos en los que hace un calor seco, por días especiales, cuando la luna está en las constelaciones de Sagitario, de Alfarads, de Primera o de Chen, porque en estos momentos se levantan los vientos. En caso de ataque con fuego hay que estar preparado para encontrarse con cinco posibles efectos. Primero, cuando el fuego se origina en el campo enemigo, responde de inmediato con un ataque desde fuera. Pero si sus tropas permanecen tranquilas, ten paciencia y no ataques. Esto es debido a que el fuego es un arma que normalmente, aparte de causar mucho daño, causa pánico. Si al enemigo no le está causando pánico es porque algo está ocurriendo. Segundo, cuando el fuego está en su momento álgido, si tienes posibilidad, fortálecelo, refuérzalo. Si no, espera que te surta efecto. Tercero, si puedes provocar incendios en el exterior del campamento enemigo, no es preciso esperar a que estallen en el interior. Provoca los incendios en el momento preciso. Cuarto, esto es hecho para conseguir el máximo efecto posible y así evitar que el enemigo pueda apagarlos. Cuarto, cuando el fuego sea atizado por el viento, no ataques contra el viento, ya que es una lucha perdida y el viento empujará las llamas en tu dirección. Quinto, si el viento sopla de día, se calmará de noche. El ejército tiene que conocer los diferentes casos de ataque con fuego y mantenerse alerta, ya que es un arma muy peligrosa y, si no se usa correctamente, podría volverse contra nuestro ejército. Aquellos que usan el incendio para reforzar sus ataques, poseen la inteligencia de su lado. Los que usan el agua, la fuerza. El agua puede aislar a un enemigo, pero no puede deteriorar su logística. Infeliz de aquel que trata de ganar batallas y apoderarse de los objetivos fijados, pero sin lograr ventaja alguna de estos resultados, es de mal presagio y se llama pérdido de tiempo. Esto es debido a que muchos generales que a veces, llevados por sus propias circunstancias personales, abandonan los ejércitos de las campañas y se dedican a hacer otras cosas, lo cual lleva una pérdida de hombres, dinero y tiempo. Por esto se dice que el gobernante sabio, de libera cerca de los planes y de los buenos generales, los ponen en práctica. Para esto se necesita tener un buen soberano y generales que obedezcan y sean leales. No actúes si no en interés del Estado. Si no estás en situación de lograr el éxito, no recurras al ejército. No luches si no estás en peligro. Así salvarás las vidas de tus hombres y la tuya. Un gobernante no puede enviar a sus tropas al campo de batalla por un ataque de cólera, ni un general por propio resentimiento. Esto es debido a que, como hemos explorado antes, una de las principales tácticas de Sun Tzu es usar el engaño para enfadar al enemigo y a sus oficiales y así traerlos a trampas o que cometen errores tácticos. Si es posible que un hombre encolerizado recupere su serenidad y que aquel que padece de agravio se cure, un Estado que ha sido destrozado no puede volver a existir, ni los muertos pueden volver a la vida. Por lo tanto, el gobernante sabio es precavido y el buen general prudente frente a los movimientos precipitados. De este modo, el Estado está protegido y el ejército intacto.